La verdad es que me sorprendió el reconocimiento, está muy muy bonito, de veras, se los agradezco a todos y pues hoy ya es el sexta Navidad que pasamos, yo pensé que a lo mejor ya no llegaban pero bueno, me dieron chance de esta, vamos a ver si todavía hay alguna más pero por lo pronto estamos muy contentos y muy a gusto porque este año fue un año de muchas, muchas bendiciones miren, ahorita platicábamos, ya habíamos estado con la asociación de periodistas platicábamos de la problemática que son las pensiones les comentaba que hay un libro por ahí donde habla de tres tipos de mexicanos los VIP, el mexicano normalito o el medio bajo y el amolado el amolado es el que no tiene seguro social, el que no tiene una pensión, así lo menciona él el medianito es el que alcanza una pensión por el régimen ordinario que anda de tres mil a veinte mil y el VIP es aquel que trabajó para Pemex, para Comisión Federal, para el Seguro Social donde andan con pensiones de cuarenta, cincuenta mil pesos mensuales ok, pero no es el hecho del monto, bueno, tiene mucho que ver el problema es, le comentaba que los estudios reflejan que la persona cuando llega a la vejez su calidad de vida se deteriora tremendamente por el temor y el temor es un tema que pocas veces conocemos se tiene temor a perder la salud, se tiene temor a no ser visitado por los parientes se tiene temor a depender de una persona que no lo atienda se tiene temor a no tener con qué vivir ese temor nos lo vamos a ir ganando si no planeamos desde un principio yo creo que lo que la asociación está haciendo de veras, todo lo que podamos ayudar con el Seguro Social vale la pena tal vez no lo van a ver ahorita pero cuando tengan la necesidad de una previsión cuando tengan la necesidad de ser atendidos por un médico y esté el Seguro Social van a ver una diferencia también yo doy gracias a Dios porque el trabajar en esta institución me ha permitido conocer muchas cuestiones pero una de las que quedo más satisfecho es cuando podemos ayudar a la gente que realmente lo necesita se les partiría el corazón de repente cuando ven en un hospital estaba un ancianito de 100 años o más y llegó todo deshidratado, todo malito lo ponen los médicos bien y luego salimos familiares del señor fulano y tal y no hay nada y empezamos a buscarlo nuestra trabajadora social va a la casa de nuestros familiares y anda de vacaciones en otras palabras lo dejamos sin comer se pone malito lo llevamos al Seguro Social y cuando lo atiende nos vamos esas si son cosas que realmente da tristeza y pasa al grado que damos vista a la PGR inmediatamente porque es un delito pero que tristeza cuando ya nadie quiere atender a esas personas de verdad vale la pena esto a la asociación los va a ayudar a ustedes a sus familiares los va a preparar pero sobre todo estamos planeando un futuro que esperamos en Dios sea muchísimo mejor y no quiero hablar cosas malas al contrario vienen proyectos importantes para el Seguro el Hospital de García ya lo comentaba es casi un hecho que entre en el próximo año la del inicio de obra e igualmente la unidad de medicina familiar en Ipijuares esas no son las retos para el próximo año hemos crecido mucho ustedes han visto los cambios en algunas unidades y vamos a seguir trabajando por esos proyectos y agradecerles a todos ustedes el apoyo no es por nada pero entre menos alguien seguro sea con ustedes estamos más agradecidos diferentes a los políticos o a los cantantes entre menos aparezcamos nosotros todavía más contentos estamos pero agradecemos todo el apoyo que nos dan nos brindan la retroalimentación donde andamos mal cuál es el problema qué piensa la sociedad y eso es muy valioso de veras les agradezco todo el apoyo el seguro social quiero que lo consideren como un amigo de ustedes estamos para servirle y en este 24 de diciembre les deseamos la mejor más bella navidad que hayan venido en compañía de todos seres queridos que Dios los bendiga y los tiene de bendiciones para el próximo 2003 felicidades a todos gracias